Ana Paola se ha convertido en la estrella del momento después de su participación en la serie española Elite, los lanzamientos musicales que ha realizado y sus polémicos comentarios como jueza en la academia. La joven cantante y actriz ha resaltado su belleza con distintos atuendos que presume en sus redes sociales y que la dejan como un referente en moda. 9. Recientemente, Ana Paola utilizó un vestido rojo que la mostró muy sensual ante la cámara, pero tuvo un gran descuido al posar con él. La prenda de cuello alto tenía un coqueto escote en el pecho y un ajustado cinturón que definió la cintura de la cantante. La parte inferior de la falda era asimétrica y tableada, por lo que Ana Paola recibió muchos elogios por su elección. No obstante, la también actriz posó con el vestido en una habitación completamente llena de un tipo de espejos. El piso completamente plateado reflejaba lo que se encontrara sobre su superficie, algo que no notó Dana al pararse sobre él. Con una mirada hacia su izquierda y con la pierna derecha levantada, la jueza de la academia presumió su vestido, sin contar que el suelo reflejaría su cuerpo. 10. La prenda que la cantante escogió no fue la ideal para la pose que utilizó, pues el reflejo del piso hizo lo suyo y mostró parte de la ropa interior de Dana Paola. Al parecer, la cantante no se percató de este descuido, pues la imagen fue difundida desde su cuenta personal de Instagram. 11. Muchos de sus fans tampoco notaron el incidente y se dedicaron a elogiar el vestido y la belleza de Dana. Sin embargo, a algunos internautas les llamó la atención la locación y se percataron de que las piernas de la cantante se veían en el piso. 12. La figura de Dana Paola quedó en segundo término, pues en redes enloquecieron con los comentarios alusivos a su descuido que dejó ver lo que escondía debajo de la falda. 13. La publicación de la jueza de la academia ya supera el millón de me gusta y cuenta con más de 2000 comentarios donde califican a la cantante como una diosa. 14. La conductora de Dион camionera. 14. La 在